A poder el swing, a poder el caché, a poder el mambo, a los patrones a José, Suri, la auténtica. Este es tu amor, se ha trabado en mi pecho, de batir, pasan, tan querida. Y a ti yo he visto muchas veces, sé que quiero, porque si te lo quieres no me rica. Oye, voy a sentarme, no se me va a retirar, pero. Todo lo que me dañame. Lo quiero tanto, sobre mi tumba, cerveza y ropa, eso es lo que quiero. Porque el que muere, por lo que quiere, debe el amor y de saber el asiento. No me conozco, yo no sé de quién soy, con esa angustia no puedo vivir. Tengo mi vida que hay en mi interior, que soy tan loca, quiero ser de mí. Es que el sol se acaba de mi pecho, y cada día siempre hay más que vida. Y en mi yo he visto muchas veces, sé que quiero, porque si te lo quieres no me rica. La 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 ¡Suscríbete!